Nombrando parroco por seis años de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Famayá, a partir del 1 de marzo del 2023 hasta el 28 de febrero del 2029, al Señor Presbítero, Carlos Rafael Navarro, visto que la Iglesia de Cristo, extendida en el mundo entero, se hace presente y operante en las iglesias particulares y que dentro de éstas la parroquia ocupa un lugar preponderante ya que es la estructura más cercana al arzobispo para que en la arquidiócesis se cumpla el mandato del Señor predicar el Evangelio a todos los hombres, correspondiendo al mismo arzobispo nombrar al sacerdote que en su nombre tenga el cuidado pastoral de esta porción del pueblo de Dios, dado que está vacante la parroquia por cuanto el presbítero Jorge Luis Acosta se lo ha nombrado parroco de la parroquia San Piodécimo, atendiendo que el Señor Presbítero, Carlos Rafael Navarro, DNI número 14.023.457, reúne condiciones y virtudes exigidas por la legislación vigente, tanto en lo que se refiere a su vida espiritual, a su formación doctrinal, como a su entrega en el ejercicio de su ministerio, por tanto, conforme al canon 522 del Código de Derecho Canónico y a las normas complementarias B del Decreto General de la Conferencia Episcopal Argentina, confirmado por el Santo Padre Juan Pablo II el 13 de diciembre de 1985 y promulgado el 19 de marzo de 1986. Nombró al Señor Presbítero Carlos Rafael Navarro, párroco, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Famayá, por el término de seis años, con posibilidad de renovación por igual periodo, quedando a salvo la facultad de proponerle asumir otra misión si el bien común del Arquidiócesis lo requiere y la misma fuese aceptada por el designado, y teniendo en cuenta las obligaciones, indicaciones y recomendaciones del anexo de este decreto. El día jueves 2 de marzo de 2023, en la Misa Vespertina de 18 y 30 horas, previo a profesión de fe y juramento de fidelidad, le pondré en posesión ante la que será su comunidad parroquial, quedando desde ese momento al frente en su condición pastoral. Registrar, comunicar a quien corresponda, publicar en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado y Archivar, San Miguel de Tucumán, 6 de febrero del 2023. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.